Si te empuja la pasión Dentro de tu corazón Sentirás fuego brotar Solo así podrás llegar Hasta ese lugar Donde puedas demostrar quién soy ¡Vuelo, vuelo! Y el destino te marcó Está escrito en tu interior Nada más lo cambiará Solo déjate llevar Hasta ese lugar Donde puedas demostrar Lucharás hasta el final Buscando gloria Y escribir con la verdad Tu propia historia Deberé resucitar De mil derrotas Solo vas a conseguir Una victoria Si aún te quema la ansiedad Y en el alma Sentirás Como crece la ilusión Nunca más debes entrar Y vas a pelear Siempre con orgullo Estás triunfa Lucharás hasta el final Buscando gloria Y escribir con la verdad Y escribir con la verdad Tu propia historia Deberé resucitar De mil derrotas Solo para conseguir Tu gran victoria Ya, bienvenidos a Twitter No都 aislamos No aislamos Actuar La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!